Encontré un lugar donde pude descansar, estos pies que destruir no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de parro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar, nada más que estar muriendo en el lugar. Un lugar llamado gracia, cumbre Cristo, llena todo. Un lugar llamado gracia, cumbre Cristo, llena todo el corazón. Un lugar llamado gracia, cumbre Cristo, llena todo el corazón. Un lugar para los pobres y oprimidos. Un lugar llamado gracia, cumbre Cristo, llena todo. 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 Un lugar llamado gracia, cumbre Cristo, llena todo.